Y también el día de ayer se informó que Baja California se mantendrá en el color naranja del semáforo epidemiológico. Buenos días, ¿existe alguna actualización sobre el posible regreso al semáforo rojo del estado? Por otra parte, quería saber si ya se puede ir a vacunar contra influenza a los grupos no vulnerables y en dónde. Gracias, bonito día. Bueno, Alejandra Camarena, te diría, mañana por la tarde es cuando se publica o se da a conocer oficialmente en todo el país cómo va a estar la semáforización de la siguiente semana por parte del gobierno federal. Te diría que Baja California estamos en anaranjado y la siguiente semana también vamos a estar en anaranjado. Entonces, en este sentido no hay situación. ¿Por qué? Porque lo que pasó el 31 de octubre no se refleja inmediatamente, se va a tardar de 10 a 14 días y en eso existe el riesgo inminente de que nuestra curva se aumente en forma exponencial, que suba nuestros indicadores de tendencias, tendencias a la alta en hospitalización, tendencia a la alta en número de casos activos, el R0 que aumente y ahí pues condicionaría que nos cambien de semáforo. Eso es lo que nadie quiere, entonces hay que precisamente resguardarnos. Solamente salir a las esenciales, traer nuestros cubrebocas, no ir a lugares conglomerados sin cubrebocas para ver qué bonito se me ve mi vestido o mi traje que compré, eso no tiene ningún sentido. ¿Y se puede vacunar contra influenza? Por supuesto que sí, si tú eres derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las clínicas Unidas de Medicina Familiar y si eres no derechohabiente, en los centros de salud.